Vamos a trabajar la hora. Esther, ¿qué hora marca el reloj? Las 5 y 15. Muy bien. 5 horas, 15 minutos. Las 6 y 15. Muy bien. 6, 15 minutos. Las 8 y 15. Muy bien. Las 9 y 45. A ver, las 9 y 45, las 8 y 45, porque no ha llegado todavía a las 9, ¿verdad? Las 8 y 45. Muy bien, Esthercita. 1 y 15. La 1 y 15. Las 11 y media. Muy bien. Las 11 y cuántos minutos? 30. Muy bien. Sí. Sí, sí, perfecto. Las 5 y 45. Fíjate, ¿ha llegado a las 5? No, las 4 y 45. Eso es, Esther. Muy bien. Las 7 y media. Muy bien. Las 3 y media. Perfecto. Y bueno. Eso. Genial, Esther. Las 3 y 15. Perfecto. Qué bien, Esthercita. Las 3 y 15. Estupendo. Estupendo. Te ha salido genial. Genial. Estupendo. Estupendo.